No puedes jugar boxeo presentado por Seller y The Aquino Destinations. Sí, así es. Ese es México. Pero como te digo, ahora sí que no es fútbol. No es fútbol. Exacto. Y así se juega. Oye, Canelo, hablando de otro reto que a mí me gustaría planteártelo de esta manera. Se habló de Ilunga Macabo, por alguna razón no se ha dado por el momento, pero hace no sé si siete años o más te pregunté de los cruceros y te reíste esgozando la sonrisa, como diciendo, ¿y por qué no? Pero ahora te lo pregunto de esta manera. Serías el primer mexicano en ser campeón crucero, pero le darías a México la única división que no tenemos. O sea, desde Paja a Pesado tenemos todas, excepto Crucero. Gran historia. Así es. Bueno, pues no sabemos. No hay que dejarlo al aire. Pudiera ser. Ahora sí que a veces se le ocurren cosas. Exacto. Y pues yo estoy aquí para lo que se ofrezca. Pero como reto sí estás de acuerdo que ser el primer mexicano en esta división. Sí, es un reto. Y darle a México para cerrar ese círculo de todas las divisiones. Así es. No, sí es un reto importante y aparte pues sí es un logro importante para México. Vamos a ver. No puedes jugar boxeo. Fue presentado por Seller y de Aquino Destinations.